El aliento para Beres tapa a todos. El árbitro del partido es Néstor Pitana, quienes van a ser sus colaboradores. El asistente número uno, Gustavo Rossi. El dos, Gustavo Lechner. El árbitro suplente, Mauro Giannini. No hay un buen recibimiento para Silva. Aunque se acerca a saludar a todo el cuerpo técnico de Beres. El abrazo ahora con Ricardo Gareca. Reino Flores. Con el resto del cuerpo técnico y con el resto de sus ex compañeros. Y del otro lado Sebastián Sosa saludando absolutamente a todos los integrantes del Banco de Boca. Y Facundo Ferreira saludando al cuerpo técnico que lo dirigió en Banfield. El saludo entre los muchachos de Bénez y de Boca. Señoras y señores, está por levantar el telón de este primer acto. Ahora Estralis con la mejor financiación. En el marco del Programa Nacional para la Ampliación y Renovación de Flota, Ibeco presenta su financiación directa con una exclusiva tasa del 7,5% y por solo 8.500 pesos por mes. Subite a tu Estralis. Ibeco presenta al partido. ¿Quiénes son los suplentes de Vélez, por favor? El arquero Montoya, Gianetti, Romero, Alione, Brian Ferreira, Rescaldani y Federico Freire. Vamos ahora con los de Boca, por favor. Ustari, Celay, Somoza, Chávez, Colasso, Blandi y Lucas Beatriz. Seals, que hoy va a ocupar uno de los puestos en la saga de Vélez. Ha sido utilizado frecuentemente o las veces que lo ha tenido que utilizar Gareca como mediocampista central. Es marcador central de origen. Y el año pasado jugó durante toda la temporada en Instituto de Córdoba como zaguero, pero con una línea de tres. Un jugador con buena técnica para ser defensor, con buen pase. La gente de Vélez insulta a Silva, que privilegió una actitud económica y deportiva para irse de Vélez. ¿Acaso me pregunto, los dirigentes de Vélez, el hincha de Vélez, cuando transfiere un jugador, no quiere enriquecer su institución desde el punto de vista financiero y económico? Sí, está bien. Y lo mismo debe pensar el hincha de Boca con Sosa. Lo que pasa es que al aficionado tiene derecho a no hacer todo ese análisis, Marcelo. Tiene derecho a sentirlo así, punto. Más allá de que los insultos puedan ser parte del folclore, en tanto no haya agresión. No le podemos pedir la misma capacidad de razonarlo porque es pasional, sencillamente por eso. No es que lo justifico, estoy tratando de explicarlo. Señoras y señores, va a arrancar Boca, Silva, y el Laucha Costa para que se levante el telón de este primer acto. Ya va a pitar Pitana mientras se retiran cintas del área que va a ocupar Orión durante los 45 minutos iniciales. Va a haber un minuto de silencio por el Día Internacional de las Víctimas de Tránsito. Lo mismo ocurre en el partido. Tenía un saludo y que estamos observando en pantalla. Quedan algunas serpentinas, por eso no comienza el partido. Quedan algunas serpentinas, por eso no comienza el partido. El minuto de silencio al que hacíamos referencia. Siguen cayendo cintas sobre el área de Orión. Allí lo estaba observando el señor Pitana. Esa es la razón por la cual todavía no se ha levantado el telón. Giannini, que es el árbitro suplente, colaborando también en aquel lugar. El señor Gustavo Rossi marcará el ataque de Boca y la defensa de Vélez en los 45 minutos iniciales. En el otro sector el señor Lechner. Ahora me parece que sí. Dale cuando quieras, querido. Silva, que estaba recibiendo de la costa. Por allí, Herbes, que es uno de los mediocampistas. La salida es con Clemente Rodríguez, el que marcaba en aquel lector. Sector Ferreira, porque Prato, el oso, está metido por adentro. Ahí lateral en el arranque. Peruzzi, lateral sobre el sector derecho, fue el que metió esa pelota. Cerro era el que venía acompañando. El cambio es para Papa, lateral sobre el sector izquierdo. Papa, el que viene para marcarlo, es el jugador Fernández. Esquiabit que no puede. Caruso era el que reventaba esa pelota. Fernández pide falta. Señoras y señores, sí, hubo infracción sobre Papa. Ahí tiro libre que favorece a Vélez. Allí la pelota la tenía Papa. La devolución había sido para Cabral, mediocampista sobre el sector izquierdo. Boca recupera la pelota, Pacini. Algo habitual en Vélez es que Cabral puede ser un mediocampista exterior sobre la izquierda o eventualmente cerrarse para estar cerca del cerro. Total, Papa compensa el hueco que puede dejar Cabral en la izquierda cuando Vélez tiene la pelota. Empieza a manejar o a prestarse la pelota ahora porque arranca Silva, arranca Silva. La silbatina es para Silva. Papa recupera la pelota. Aquí está Insúa, que es el capitán. El balón que estaba llegando para Cabral. Cabral que estaba alargando. Le rebota la pelota a Prato. Y entonces Boca la está recuperando. Prato lo había llevado Martín Palermo a Boca. Hizo la cuarta división, jugó un puñado de partidos, después se fue a Tigre. El balón en poder de Caruso, que es el segundo marcador central. El cambio es para Fernández, mediocampista por la derecha. Imprecisiones en el arranque de este partido que está cero a cero entre Vélez y Boca. Allí estaba metiendo el jugador Papa. Aparece Prato casi en la mitad de la cancha. El toque primero de Cabral, después de Papa y ahora de Sills, que hoy juega como segundo marcador central. La devolución había sido de Sosa. La mitad de la cancha es la lucha por allí. Insúa, que va a ser el conductor de este equipo. Prato es el que tiene la pelota. Prato se que lo tiene. Peruzzi se proyecta sobre el otro sector. La pelota que estaba pasando por Cerro. Allí estaba intentando precisamente el jugador Peruzzi. Bella, que es el mediocampista por la derecha. Allí va Bella. Bella la pide Prato. No le dan bola. Traba Erbiti. Por allí está cruzando el jugador Caruso. Rebotaba en Peruzzi, que presionaba. Quiere Caruso. Va a hacer el tiro de esquina. Ah, no. No la dejan salir. Por eso sigue intentando Vélez. Prato está en el área. Insúa está en la media luna. Un centro que por el momento no estaba llegando. Villa era el que quería meter. ¡Epa! Para mí fue infracción. Sobre el color Ferreira. Ahí hay tiro libre. Que favorece a Vélez. Tiene que preparar un zurdo. Alguien que le diga Pocho. Alguien que se llama Insúa. Para este tiro libre que será peligrosísimo para Boca. Boca se está defendiendo con sus 11 jugadores. En el primer hierro, Orión. Marcando la ubicación de la barrera. Los 11 de Boca. Más los 1500. Drenchada defendiendo este tiro libre. Que quiere transformar el Pocho en gol. Ya llega la orden. Allí va. El Pocho. Saque desde el arco. A la Boca. Los tres primeros minutos muestran la cara de Vélez. Tratando de jugar en campo de Boca. Muy atento. A tomar los rebotes. A ganar las pelotas divididas. Aquí la falta que fabrica Ferreira. Cuando gira, se deja caer. El remate va en la dirección que quería Insúa. Pero se levanta demasiado. Acomoda en el área chica Orión. Sacando algunos carretes de madera. Que estaban en el área chica. Allí le entró a esa pelota Orión. Arriba quería Paredes. Que todavía no entró en juego. Le botaba la pelota en cerro. Cuando el que intentaba era Clemente Rodríguez. Lateral que favorece a Boca. Se acerca el jugador Erbitti. Ahí sube cerro sobre Cabral. Perdón. Cerro sobre Erbitti. Y Cabral compensa en el medio. Silva. Tobio que cruza sobre su derecha. Gará metros. En el sector. El jugador izquierdo de la defensa de Boca. El equipo visitante. Clemente Rodríguez. Erbitti la devuelve. A mitad de camino se estaba quedando el jugador. Cerro. Se viene Boca. Se viene Boca. Fernández y Silva. Espera. Fernández y Silva. Espera. El pelote se armó. Clemente que metía otra vez. Imprecisiones defensivas. Pero hay saque desde el arco. Que favorece a Vélez. El líder del campeonato. Uno de los problemas que tendrá Boca. Un obstáculo importante como para llevar el partido adelante. Es ver cómo romper esa presión de Vélez. Cuando Boca intente jugar a la mitad de la cancha. Hay mucha presión. Cerro sobre Erbitti. Cabral sobre Herbes. Y suba sobre Herbes. Perdón. Cabral que va a presionar sobre Fernández. Si es que no está Papa. Por el otro costado. Por ahora también está tapado Paredes. Se preparaba Erbitti. Sin embargo el que estaba ganando arriba era el jugador Cabral. La pelota al poder del arquero. Obrigado con la gamba. Ferreira era el único que venía presionando. Le regalan la pelota a Vélez en este lateral defensivo. Que se dice en el van de Vélez. Por ahora Gareca en silencio. Lo noto un tono más rubio que la semana pasada. ¿Sí? Tenés razón. Cerro juntándose con el lateral Peruzzi. Otra vez la pelota para Cerro. Y ahora venía para Tobio que es el primer marcador central. Por aquí está Sils. Hoy de segundo se abre Papa. La tiene Papa. Viene a presionar Fernández. Presiona Boca en la salida. De Vélez. Sils. Con él estaba luchando Silva. Para mí la pelota se le fue. Sí, sí, se le fue. Para Rossi también. El árbitro le da bola. Señoras y señores. Ahí. Lateral. Sí. Por primera vez se para Falcione. Le da indicaciones que había ojos flacos que quedan mano a mano. Habíamos dicho que el campo de juego estaba bárbaro. ¿Por qué tanta tierra fuera de los límites del terreno? Después me lo cuentan, ¿eh? Por allí aparece Fernández. Fernández, Fernández. La pelota que viene para Sosa. Arbiti está pegando el centro. Seidiva también está esperando. Por ahora no llega. Herbes que mete para Arbiti. ¡Ay! El arquero que perdió Arbiti. El arquero que la recupera. Sosa. ¿Qué pasa, Sosa? Bueno, qué desinteligencia. Le pudo haber costado muy caro. Un centro que no tenía ningún problema para Sosa. Sale, tiene tiempo de salir y de pararse bien para agarrar la pelota. Pero se encuentra con Peruzzi. Después del pique. El choque y el pique. No estuvo tan rápido Arbiti. No esperaba eso Arbiti. Papa, papa. Frente del tercer jugador Fernández. Mucho nervios, ¿eh? Sí. Digo para justificar las imprecisiones. Sí. En general, nuestro fútbol suele ser bastante impreciso. Aunque estén todos tranquilos. Pero siempre tardan un poquitito. Después se acomoda, se suelta, se afloja. Ojalá. Ostrobodrio. No soporto. Aquí Ferreira. Ferreira con Prato, 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 Prato. Se quiso llevar a todo el mundo por delante. Allí quería trabar el jugador Cabral. Sin embargo, la pelota es de Paredes. Y ahora de Rodríguez. ¡Ay, ay, ay! Pelejana, ¿eh? Cabral. Allí va Cabral. Se viene Papa. La tiene Papa. Y su acompaña sobre la izquierda. Por adentro Prato. Ya cerró su posición. El jugador Ferreira. Viene intentando. Quitarle la pelota a Herbe. Sin embargo, se la lleva Prato. Sigue Prato. Allí aparecía Ferreira. El toque rapidito había sido de cerro. Se viene acompañando Peruzzi. Ya va a llegar el centro sobre el área. No llega todavía. Sigue esperando Prato. Sigue soñando Ferreira. Ferreira se metió en el área. Prato está en la media luna. Vélez tratando de asegurar el traslado de la pelota. ¿Con quién? Con el mediocampista Cabral. Por allí se viene Peruzzi. Que es el lateral. Se le fue. No importa. Esa es la idea. Pararse en campo de boca y jugar ahí. Si hay posibilidades de filtrar el pase rápidamente, mejor. Si no, tal vez es capaz de llevar la pelota de banda a banda. Se había ido. Para ver por dónde romper a la defensa rival. Ese es Vélez. Allí estaba cambiando Silva. La pelota para Fernández. Por atrás le pasó Sosa. Sin embargo quiere jugar con Acosta. Allí corre Acosta. Contra el mundo Acosta. Sigue Acosta. Estaba llegando Sils. Papa. Las salidas con Papa. El zurdazo buscando el terreno adversario. Chiavi quiere pero no puede. Para mí el último tocarla fue Prato. Qué lío marcar a Prato y a Ferreira. Porque no son dos delanteros pasivos cuando el equipo está en defensa. Están todo el tiempo molestando a los centrales rivales. El balón que estaba llegando para el jugador Acosta. Allí aparece Sils y la imprecisión. ¿Saben algo del sector ese que está fuera? ¿Sabes con qué lo relaciono directamente con el surco que deja el juez de línea partido tras partido? Porque en la otra mitad de cancha no hay tierra. No, no, no. Pero no es solamente el surco que puede dejar el árbitro porque son muchos metros. Y los suplentes también en el segundo tiempo hacen la entrada en calor en ese sector. Lo que hacen en el otro sector es Murida y Pasto. No, van todos ahí. Bueno, Sosa en el centro de Arbiti que quiere pero que no puede, señor Clemente. Entonces los 22 que juegan harían que no haya pasto en el campo. Si no la gano el empato. Llegó Boca en la segunda jugada. Ahí en el despeje forzado. Clemente Rodríguez para tomar el rebote. No le pegó bien. Boca le mostró a Vélez que es capaz de inquietarlo por lo menos. Cada tanto va a tener alguna posibilidad como para arrimarse al área con cierto peligro. Ya le va a entrar a la pelota el Seba Sosa. Ya llegará a su derechazo. Allí va Sosa. Hemos pasado los 10 minutos iniciales de este encuentro que sigue 0 a 0. Entre el líder del campeonato, Vélez, y Boca. El que luchaba por allí era Arbiti, el que estaba llegando era Paredes. Clemente que mete el pelotazo para Silva. Silva, Silva, Silva. Atento. En el despeje está Basils, el segundo marcador central. Por allí la agarra Cabral. Va Cabral. Cerraba su posición el jugador Perú si quiere, pero no puede. La pelota para Silva. Allí va Silva. Silva que tiene toda la gana. Acosta que también lucha. La adelantó. Y por eso la controla Sosa. Esta fue muy buena. ¿Qué dice Cubero? A Nicol no le doy gol. Otra vez. Se viene Silva. Se viene Boca. Se viene Silva. Por adentro. Acosta. 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 Ahora Boca tiene que darse la posibilidad cada tanto de poner a alguna gente. Perdón, perdón. Gol de All Boys. En Rosario. Ferrari pone el 1-0 frente a Newell's. Decía que Boca debe darse cada tanto la posibilidad de agregar a alguien más. No, por favor. Valía la pena. De agregar a alguien más en el ataque. Si algún delantero va por afuera, en este caso Silva, no puede llegar solamente a costa larga. Papa. Lo tocó abajo Fernández. Sigue Papa. La pide Insúa. Insúa que todavía no se ha transformado el conductor. Insúa. Qué buena pelota que le puso. Aperato. Por así llegaba Ferreira. Si la soplaba Chusky. Era gol de Vélez. Y Vélez era más puntero que nunca. La mejor jugada de lo que va de partido. Fue magnífico lo que hizo Insúa. ¿Cómo se puede gambetear a alguien sin tocar la pelota? Como lo hizo Insúa en esta ocasión. Primero Papa. Que no se tira. Quiere seguir jugando. Ahora Insúa no toca la pelota. Pero la deja correr por un costado y lo deja en el camino a Herbes. E inmediatamente mete un pase gol para Prato. Por poco no llegó Ferreira. Una muy buena jugada. Llena de precisión, de velocidad. Diagonales y de creatividad por Insúa. Allí está intentando el jugador Prato. Viene acompañando a Bella. Prato por adentro. Para aquí para Ferreira. Ferreira que la dejaba porque se creía que estaba Insúa. Insúa que lo aplaude en lugar de putearlo. Ya la tiene Orión. Allí estaba metiendo Orión. Se prepara Silva con él. Está Silva, el segundo marcador. Se entra el Sosa. Para el micro. De fútbol para todos. En el ingreso, Papa. Allí va Papa. Prato que baja permanentemente. Estaba metiendo el jugador Herbes. Allí lucha Silva contra él. Estaba Cabral, medio campista izquierdo. Lo tiene Arbit. Se viene Clemente. La pelota pasa primero por Caruso. Allí está Caruso. A mitad de camino se quedaba Cerro que salía a presionar. ¿Viste dónde fue a presionar Cerro? Sí. Maneja muy bien esos cerros. Lo hace muy bien. Cabral, Papa. Insúa lo acompaña sobre el sector izquierdo. Otra vez la tiene el medio campista. Y ahora nuevamente el lateral. ¿Qué hará Papa? La asegura con el jugador Cabral. ¿Y este con quién? Con Tobio, que es el primer central. ¿Con quién cambia? Con Peruzzi. Allí va Peruzzi. El que se venía acercando era Paredes, que todavía no pudo encontrar la pelota. Estaba pidiendo Villa. Sin embargo, pero tiene que jugar con Cerro. Allí arranca Bella. Sigue Bella. Mira a Papa como se vino solo. Bella apuntó. Le pegó Bella. No, 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 no. Se viene la contra. Ahora con Silva. Allí va Silva. Silva. Que bien que lo dio a Cabral. Sigue Silva. Qué bien la estaba haciendo con Cerro. Sigue Silva. Quiso jugar con Acosta. Muy bien. Tobio sale nuevamente. Ferreira para Vélez. La tiene Insúa. Amaga frente a Fernández. Sigue teniendo la pelota Insúa. Por adentro Ferreira. En la izquierda. ¿Quién está? Prato. Aquí está el oso. Sigue Prato para Insúa. Insúa. Que sabe meter la segunda. Es bueno el partido. Tiene el ritmo. Bueno, se te lo dice. Tiene el ritmo y además algunas buenas jugadas. Silva está jugando bien de espaldas. Está soportando los marcadores centrales. Y está evitando la presión que llega desde Cabral. Como en este caso. Saliendo con Caño incluido. Y armando él solo el ataque de Boca. Se viene Titoriolo para Boca en la ejecución. El capitán Rolando Carlitos Esquiabi. Allí mete el pelotazo Esquiabi para el pelado. Kevin la hizo. De ella no había alcanzado. El pelado que estaba metido para el otro pelado. El pelado que juega la pared con el pelado. Y los encuentros son entre Silva y Rodríguez. Fue mucho más peligroso de lo que pareció en el final. Está lindo el partido porque Boca es capaz de responderle. Sabe que puede encontrar en algún contraataque. En alguna intervención. Sobre todo de Fernández. Si es que aprovecha el adelantamiento de Papa. Todavía inactivo. Y sin participar Paredes. Podría tomar asiento Falcione. Y recordemos. Para algún desmemoriado. Un poco más de tres años compartieron con Areca en América de Cali. Y una temporada aquí en Vélez. En el regreso de los dos al fútbol argentino. El Chucky que viene apurando. El que viene cruzando. Es Caruso porque se había quedado pagando. En el cruce sobre la derecha. El gobernador Esquiabi. La tiene Insúa. ¿Qué hará Insúa? Erbiti quiso parar esa pelota. Pero no puede. Hasta allí llegó Peruzzi. Gino. Gino tiene la pelota. Y este es Papa. Aplausos para Vélez. Mientras aquí está el capitán Insúa. El Pocho quiere meter para Ferreira. También lo viene acompañando para... Señoras y señores. Hay tiro de pila desde el sector izquierdo. Que favorece a Vélez. Ya sube Tobio. Ya le va a entrar esa pelota al zurdo Insúa. Se acerca otro zurdo. Papa para recibir. Pero ahora se entrenó. Porque salió a buscar a los jugadores Fernández. Busca. Se defiende por nueve jugadores. Se queda Paredes para la contra. Se queda Costa para la contra. Allí va Insúa. Busca por arriba. Insúa. El cabezazo del central. Que ya vuelve a la posición defensiva. Estoy hablando de Fernandito Tobio. Que solo quedó. Que solo. Se perdió Schiavi. Y cabeceó muy solo. No le pudo dar... Todía se lamenta. Fernandito se lamenta. Allí estaba devolviendo precisamente Tobio. Clemente Rodríguez. Este pegue fue de Sills. El que estaba metiendo era el jugador Caruso. Maneja la pelota la gente de Vélez. Con quien? Con Papa que estaba metiendo para el jugador Cabral. Allí el que estaba enfrentando era Prato. El que no alcanzaba era Insúa. El que la tiene es Paredes. Ahora Rodríguez. Clemente Rodríguez. Allí exigido Prato. Muy bien por Prato. Pero Sosa la tiene en este momento para Boca. El aliento es ensorricedor para Vélez. Se viene Cabral. Se viene Ariel. Se viene Cabral. La pelota la tiene Insúa. Va Insúa. Otra vez Cabral. Y ahora Prato sueña en el área. El jugador Ferreira. Allí va Prato. El oso que hace. El oso trata de asegurar el traslado con Cerro. Herbitti. Pelotazo de Paredes para Silva. Los aplausos son para Tobio. Se prepara Schiavi para devolver a Herbitti. Se queda a mitad de camino. Villa era el que venía ganando. La pelota para Insúa. Para Insúa. Para Insúa. Para Insúa. Le queda para el repalo. Sigue Insúa. Por allí Ferreira. Va Ferreira. Va Ferreira. Aplausos para Vélez. Muy peligroso Vélez. Con Ferreira. Con Prato. Insúa. Los tres jugadores con más participación. Más comprometidos con el partido. Sin descansar un instante. Y además dándole vértigo. Velocidad. Molestando mucho a los defensores de Boca. Boca tiene poco fuego. Lo ha tenido todo el año. Y tiene menos todavía si lo molestan mucho. Y Vélez lo hace. Buena sesión a la izquierda para que termine Ferreira. Muy cerca. Muy cerca Vélez que es más peligroso que Boca. Ya le entró a esa pelota. Orión se prepara a Peruzzi para devolver. Junto a él estaba Bella. Que es el medio que envía sobre la derecha. Y lateral para Vélez. Cuando digo que Boca tiene poco fútbol. No es que no esté capacitado para disponer mejor de la pelota. Simplemente es una decisión no hacerlo. Clemente. Arranca Clemente. La pelota para el jugador Acosta. Se viene Acosta. Viene acompañando a Fernández. Va a ser que la tiene precisamente Fernández. Por adentro está Silva. Levanta la cabeza Fernández. Va a cambiar. ¿Para quién? Para Anorbiti. Ya se proyectó Clemente Rodríguez. Aquí está Clemente. Levanta la cabeza Clemente. Va a meter el centro Clemente. La devolución. En ese nuevo encierre. Había sido del jugador Papa. Pide falta. No se la dan. Siga, siga. Dice el pito que estaba al lado. Sosa. Sosa con Herbes. Herbes. La pisa Herbes. Herbes asegura el traslado con quien? Con el Laucha Acosta. Allí va a llegar el centro de Sosa. Pasado. No puede controlar para él. Saque desde el arco para Vélez. El Sosa pedía mano de Herbes. No fue. No fue mano. Bien Herbes aquí tomando el control de la mitad de la cancha. Sacando el pase. Limpiando la jugada de la derecha. La anterior, esta que terminó recién. Fue un buen modelo de llegada de Boca. De cómo puede llegar con más gente que los delanteros. Llegando a los 20 minutos. Y esto sigue. Cero a cero. Le recuerdo que Neubel se está perdiendo. Que Olboi le está ganando. Exigido. Le dieron ese plazo a Perú. Sí. Se fue. Lateral para Boca. Que recupera la pelota. No está engranando todavía en el funcionamiento ese directo que tiene Vélez para atacar Bella. Con lo importante técnicamente que es el mediocampista derecho. Hay tiro libre para Boca. El que viene acomodando la pelota es Matías Caruso. Por adentro está Costa. Volcado sobre la izquierda está Silva. Ya se acerca también Herbiti. Vino a pedir Herbés. La tiene Herbés. Baja para tomarlo Ferreira. Herbiti. En Ferreira rebotaba la pelota. Su colaboración dio mucho resultado para que Vélez tenga la pelota con Insúa. Insúa. Tiene falta Herbiti. Sí. 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 Sí, sí. 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 Me parece que Insúa había visto también que la pelota se le iba un poco larga. Bueno. El tiro enganchó. Allí viene el cambio para Papa. El que corre Fernández. Papa que quiere enganchar. No lo pudo entrar bien a la pelota. El despeje había sido de Sosa. No pudo controlar el Taza Cabral. Precisamente a Cabral es Gareca a quien más le habla. Sí, porque lo tiene más cerca. Sí. Y que cuide la espalda porque el primer pase a Silva habitualmente lo está captando el uruguayo atrás. Sí, sí, es cierto. Lo pasa por arriba a Boca a Cabral y a Cerro. Y ahí llega Silva. Se lo hace que Cabral no sabe con quién quedarse. Porque por ahí se va Fernández. Fernández se va para adentro y él se queda solo. Tiene que subir Papa. Señoras y señores, se viene a costa. Laucha para Miron Bucard. Sí. Había sido Siles. Y si viene, además de Fernández, va a costa por ese lado, entonces sí que le ponen problemas a Papa y a Cabral. Los centrales de Boca se quedan. Se viene el lateral de Sosa. Fernández está en el área. Silva vino a buscar. Aquí está precisamente Silva. Sigue posición adelantada. de Laucha Lautaro a costa. Laucha Lautaro a costa. Sí, bueno. No hay ninguna duda. Pero no donde colocó la pelota el arquero Sosa. No, mucho más atrás. Ya vino el indirecto. Arriba el que quiere es Prato. El de lucha ahora es Ferreira. No dice el pito. El de pez que fue de Caruso. Calmate, flaco. Para, calmate. Señoras y señores, con ustedes. Insúa. Engancha Insúa. Prato Ferreira que vienen acompañando. Mientras tanto, Papa. Por atrás venía Bella. Que le pifió la pelota. ¿Viste lo que hizo Pacini? Qué buena jugada era. Le pegó mal, sí. Se viene la contra. Se viene la contra. Le quedó atrás la pelota a Herbe. Por eso la estaba reclamando la gente de Beres. El toque había sido de Insúa. ¿Para quién? Para Cabral. Aplausos para Beres. Se viene Peruzzi. Ella está a su derecha. Aquí, precisamente, está Bella. Vino a buscar Prato. Que baja permanentemente. Nuevamente, Cabral. Cabral. Que quiso jugar con Papa. Buena fano de Fernández. Se viene Fernández. Se viene Fernández. La Piberbite. Se viene Fernández. Se viene Fernández. Prefiere con Silva. 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 El laucha por adentro. Silva. Falta. Marcó al asistente, sí. Ahora, podía seguir Silva. Bueno, tal vez fue muy duro el golpe. Pero estaba como para seguir. Era más peligroso seguir. Bueno, pero lo taló abajo. Sí, fue dura la falta. Se vienen ahora sí los dos centrales. La referencia es para el flaco. Esquiab y para el huevo Caruso. A buscar sobre el área de Vélez. Que se está defendiendo con sus 11 jugadores. Para el centro, Erviti. Llega también Paredes. Un zurdo y un derecho. En este tiro libre que favorece a Boca. Y esto es peligrosísimo. Pelota aérea con Esquiab y con Caruso. Fue jodido. Y con Silva. También esperando. Fernández está en el área chica. Ya va a llegar el centro. Dale, dale, dale. Se va a Arviti. Le va a pegar Paredes. Dos en la barrera. Dos otros nueve dentro del área. Defendiendo esta igualdad. Boca buscando el primero. Ahora se queda uno solo en la barrera. Paredes, insisto, para entrarle. Lucha Tobio con Esquiab y en el centro. No pudieron. Señoras y señores, allí viene el remate. Del jugador, Herbes. Y esto se transforma en un lateral. Tanto despelote para él. Rodríguez. En este ingreso. Mirá dónde está Fernández. En el sector izquierdo, allí. Este es Fernández. Sigue Fernández. Va Fernández. Quiere pasar por donde no puede. Clemente que lucha. Comete infracción. Y ahí la tiro libre. Defenden ustedes que favorece a Vélez. Está Fernández allá porque vino Paredes acá. Acá es la derecha. Paredes está de mediocampista derecho para jugar contra Papa. Tal vez para evitar que Papa suba tanto. Amenazándolo con su ataque. Fernández estaba más predispuesto a defender. Vamos a ver si Paredes es capaz de molestarlo un poco más a Papa. Se quedó aquí porque hizo el tiro libre. No, me parece que cambiaron por un rato. Por lo menos no volvieron, si no yo hubiese envuelto. Usted es el comentarista. Vamos a ver. No, no, no. Es el que comenta. Allí el que estaba ganando arriba, sí ganó arriba. Estaba despejando el jugador Tobio. Le pifió, le erró a la pelota. Clemente Rodríguez. Sí, es para Boca, si no la tocó. Claro. Claro. Se viene nuevamente Veres. Allí lo van a habilitar Insúa. Allí está el Pochinsúa. La pide Ferreira. Señoras y señores. Hay tiro de esquina desde la izquierda que favorece a Veres. Y ahora se viene con todo. Acá Silva. Hay un solo jugador que se queda para la contra. Estoy hablando de Acosta. Vuelve a renacer el aliento para Veres. Acómoda el sur de Insúa. Antes había Tobio. Se había levantado y había cabeceado con mucha comodidad. Una de las jugadas más peligrosas. Allí viene el centro de rastrón. Este pez que había sido de esquiavo y le queda Papa. Papa que mete otra vez para Insúa. Que está habilitadísimo. ¿Por qué? Porque Sosa no militaba. El centro. El cabezazo. Que se va por arriba de las Sills. El segundo central. Que se había quedado ahí por el tiro de esquina anterior. Casi media hora de partido. Hasta aquí es muy bueno el partido de Insúa. Boca no lo puede encontrar. Le queda lejos a Sosa. Herbes si va con él. Descuida la mitad de la cancha. Y por ahí seguramente recibe Prato. Tirándose algunos metros más atrás. Tampoco le queda muy cómodo a Fernández. Reciben tres cuartos de campa. Ligeramente inclinado hacia la izquierda. Y hace un desastre Insúa. Se viene el Chucky Ferreira. El goleador que tiene. Allí para Prato. Para Prato. Para Prato. Para Prato. Si la dejaba Sosa. Se iba. Hay tiros de esquina para Beres. Otra vez el pocho Insúa. Nuevamente. Baja Silva. Otra vez sube Tobio. Otra vez sube Sills. Para hacerle compañía a Prato. Y también a Ferreira. El pocho. En este tiro de esquina. Allí va a llegar el centro. Prato que se había pasado. Ferreira con el Niago. Agarrón. Empujón, sí. Empujón. Se ríe Ferreira. Estaba muy bien ubicado el árbitro. Pero vamos a verlo en primer plano. El empujón. Que existe. Y aquí no parece tanto. En la velocidad. Fue más notable. Muy bien ubicado. Con muy buena perspectiva el árbitro. No hubo una sola queja en el banco de Vélez. Se vio clarito. Aquí tampoco. No hubo una. 300 más o menos. No hubo una sola queja. Alejandro Paredes. Se queda como último en Boca. Clemente Rodríguez. Porque Schiavi. Porque Caruso. Están haciendo compañía. A Silva. Está en el área chica. Como es su costumbre. Lauchacosta. También esperando. Este centro de Paredes. Ya llegará la orden. Del señor Pitana. Allí va Paredes. Buscando el primer hierro. Se había abierto de piernas. El jugador Fernández. Rosón. El defensor. Por eso. Se renueva el tiro de esquina. Desde el sector izquierdo. Que favorece al equipo. Visitante. Reacomoda Leandro Paredes. Todos los que le nombré antes. Todos los apellidos. Todos los jugadores. Siguen esperando en el área de Vélez. Allí viene el centro de Paredes. No puede levantar la pelota. Levanta la paredes. Paredes. No la quiere levantar. Y allí Silva. Gol. Gol. No lo gritó. Gol. De Boca. En media hora del primer tiempo. Lo hizo Silva. Merecido. Boca 1. Silva se había mostrado hasta aquí como el jugador más inquietante para Vélez. Lo molestaba. Lo obligaba a defender. Con el 100% de sus posibilidades. Y aquí simplemente va tomando distancia para ganar el rebote. No hay nada que responsabilizar a su marcador. El marcador a la pelota parada es Seals. Hace todo lo posible para llegar a tapar el remate. Va un paso atrás. A donde tiene que estar. Toma el zurdazo. Le pega muy bien el uruguayo. Y Boca pasa al frente. Pierde Newells. Pierde Vélez. Sueña Lanús. Que juega mañana en Córdoba. Por allí la pelota la tiene Bella. Veremos qué hace Bella. Mete. ¿Para quién? Para Papa. Allí estaba el de Peque del jugador Fernández. Siempre en la posición defensiva. Papa es el que tiene la pelota. Papa es el que va a luchar. ¿Con quién? Contra Herbes. Allí estaba metiendo Seals. Lateral para Boca. Fue el sexto gol del goleador de Boca. Dos temporadas en Vélez. 93 partidos. 41 goles marcó en el equipo de Liniers. 32 Vélez. 29 Newells. 29 Lanús que todavía no jugó. La pelota que estaba llegando para Silva. Allí estaba Silva. La pelota para Sosa. Sosa. El que estaba intentando ahora es Herbes. Se tranquiliza Boca. ¿Con quién? Con Herbiti. Con Clemente. Con Herbiti otra vez. No. Paredes primero. Allí no tiene Paredes. Paredes. Se viene Sosa. Delante de un extra jugador Fernández. Sosa. Que prefiere meter para Lautaro a costa. Y lateral que favorece a Boca. Evidentemente hay muchas charlas. Mucho diálogo entre los jugadores de Vélez. Que quieren volverse a enfocar en el partido. Le han concedido en estos segundos posteriores al gol de Silva. Le han concedido el terreno y la pelota a Boca. Algo que no había pasado hasta ahora. Paredes. Paredes. La devolución quiso ser del jugador Fernández. Y fue de Fernández. Sigue teniendo la pelota. Paredes. Por allí estaba tocando Fernández. Lautaro. Fernández. Faltan ataques para mí. Para el árbitro también. Que se llama Néstor Pitana. Ahí tiene un libre que favorece a Vélez. Volvió Fernández a la derecha. Vuelve Paredes a la izquierda. Vamos a ver otra vez la jugada del gol. El centro imperfecto de Paredes. La pelota vuelve hacia él. Serie de rebotes. El último en impulsar la pelota hacia atrás es Papa. Y el impacto de Silva. Que va buscando. Va intuyendo que la pelota puede. Eso es intuición pura. Que la pelota puede caer ahí. Y le mete con todo. Un zurdazo violentísimo. Nada que hacer. Le da aquel gol de Schiavi frente a San Lorenzo. En el triunfo por 3 a 1. Que Boca no marcaba. Intenta nuevamente. Ahora Peruzzi jugando con Bella. El medio campista. Para quien va a jugar. Para Prato. Que aparece por el sector derecho. Prato. Ferreira ya sueña en el área. Allí viene Insúa. Que quiso y pero no pudo. Papa va a meter el centro. Buscándole igual la Veres. Papa que quiere. Marca Fernández. Ahí tiro de esquina. Vamos a quedar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Intentando Insúa va a buscar el tiro de esquina hermano. Insúa se prepara para ejecutar el tiro de esquina. Vuelve a subir Tobio. Vuelve Sills. Para hacerle compañía a Prato. Y a Ferreira. Busca la igualdad. Allí venía para Prato. Pasado el despeje. Había sido del flaco Esquiabit. Arquero. Había posición adelantada. Además de Prato. ¿No es cierto? Sí. Vuelve el cero en Rosario. All Boys uno. Aquí. Vuelve cero. Boca uno. Fernández. Sosa. Se para Gareca. Adelanta las líneas. Se había preparado Herbitti. La pelota la tiene Caruso. El que vino hostigando ese jugador Ferreira. ¿Cómo? Mirá Caruso. Qué riesgo. Qué bien salió. Falta sobre Silva. El pito dice. Siga, siga. No hubo falta. La perdía Cabral en la mitad de la cancha. La ganaba muy bien Herbe. Por eso ahora la pelota la tiene Laucho Acosta. Va Acosta. Sigue Acosta. La tiene Acosta. Está esperando otra vez Silva. Está esperando otra vez Silva. Uy. 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 Señora. Sí, señores. Tiro de esquina. Desde la derecha que favorece a Boca. Baja. Prato. Baja Ferreira para colaborar con su compañero. Lo propio hace un suba. No deja nadie para la contra. La gente de Vélez. En la ejecución. Guillermito Fernández. Ven, ven. Nadie para la contra. Vélez se defiende con todo. Bien por el libre. Allí le va a entrar Fernández. Ya subió Esquiabes. Ya está Caruso. Ya está el pelado. Viene el centro. El despeje. Por segunda vez había sido. Ahora. El jugador Prato. La pelota. Ahí, ahí, ahí. Dentro fuerte Fernández Prato. Le llevó el pie de apoyo. El tobillo a derecho. Quedó dolorido el 30. Ha mejorado Boca. Después del gol ha mejorado mucho. Hay felicidad en el banco de Boca, che. Tranquilidad. Ah, bien. Te lo dice. Fernández. Viene Fernández. Viene el centro de Fernández. Sirva que quiere, pero que no puede. El RPG había sido del jugador Tobio. Por allí corre Caruso. El que no viene a presionar es el jugador Ferreira. Caruso y Ferreira. Se la va a ganar ahora Ferreira. Caruso, el asistente, estaba al lado. Fue el que más pudo ver esa jugada. Estoy hablando del señor Gustavo Lechner. Y no levantó la bandera. No fue nada, no fue falta de Caruso. Lo había presionado muy bien Ferreira. Pero no fue nada. El dolor lo sintió después. Cambio de botines para Seals. Y ahí Rossi le dice afuera. Ojo con lo de Ferreira. A ver. Se quedó clavado Ferreira. Ahí. En el segundo movimiento con la pierna izquierda. Ahí siente el dolor. Ojalá que no sea en la rodilla. No, 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 no. Ojalá que el dolor no sea en la rodilla. Sí, sí, sí. Seis goles en los últimos tres partidos. Ferreira, el goleador de Vélez, que tiene ocho. Toda esta vorágine de la derrota de Vélez. Y de Nunes. Nombré a Lanús, pero no nombré a Belgrano. Que tiene un partido pendiente. Que le está ganando independiente por 1 a 0. Y que mañana, precisamente, juega frente a Lanús. Partidazo en Córdoba, mañana. Y Belgrano está a seis puntos. Que se completa el próximo miércoles 28. Partido pendiente independiente. Allí estarán Cinca y Edio Rossi. Y su aquería y no, Sosa había cerrado su posición. El de Peque había sido de Cerro. El que estaba luchando era Prato. Se viene otra vez Vélez. Fernández estaba atento. Sin embargo, había ganado el Chucky Ferreira. Por adentro está acompañando Prato. Ya llegará el centro de Papa. No tiene espacio. Por eso toca bien para Ferreira. Así que Ferreira, otra vez Papa. Insúa delante de Prato. Insúa delante de Prato. Insúa que quiere, pero no puede. Erbiti que está enarbolando. Quise decir un contraataque, pero no pasó. Volvió Ferreira. Y, por supuesto, en los próximos minutos lo vamos a seguir. A ver cuál es la evolución de ese dolor. Gracias. Allí está Prato. Busca Prato. Erbiti. Era el que había acá. Erbiti dice pelotazos, pero para que salgan. Porque hace que estos con la mano salgan, salgan, salgan. Allí aparece Tobio. Abierto está Sils. Nos vamos a meter en los últimos cinco minutos de este primer tiempo. Vélez cero. Boca uno. El único gol. Silva en la media hora clavada. No puede evitar el lateral. Franco Sosa. Insúa quiere apurar. Insúa para Papa. Bien, Insúa. Así se hace. Papa. Insúa. Papa. Levanta la cabeza a Papa. Quiera el zurdo. El que lo marca es el jugador Fernández. Bien tocada el balón para Prato. Está habilitadísimo Prato. Allí va Prato. Ferreira está cerca del punto del penal. Ya llegó Insúa. Ya llegó Insúa. Insúa que no puede. Tampoco podía el jugador Cabral. Allí empujaban ahí de todo. Cuando estaba despejando Sosa en el cierre. La pelota la maneja Pérez. ¿Con quién? Con Papa. ¿Con quién? Con el oso Prato. Que no pudo. Por eso Boca está recuperando la pelota. ¿Qué grita Falcionich? Arbiti que no tiene más pelotazos. Que se trata de achicar las líneas. Pero que no tiene más pelotazos. ¿Usted quería decir algo, Rodrigo García? No, no. Lo veo muy preocupado, Agareca. Allí estaba Papa metiendo la devolución de Insúa. El rebote había sido en Silva. La tiene otra vez Silva porque no pudo controlarla. Papa, lateral defensivo. Disculpe la interrupción. Complete, Rodrigo. Ahí empieza a gritarle y a arengar a sus jugadores. Tanto él como el Turuflores. Se cayó el partido un poquito. Está muy interrumpido ahora. En el lateral, Sosa. Silva juega con Acosta. La devolución había sido del jugador Sils. Lucha Prato. Va Prato. Engancha Prato. Insúa que le encuentra a mitad de camino. Por eso la tiene Ferreira. Allí va Ferreira. Insúa llegó al área. Bella entrando por atrás. Prato está luchando. Ferreira la pide. Llega al centro. Corre Bella. Ah, no vas a llegar, ¿eh? Lateral defensivo. Insúa y Prato mantienen la intensidad. Pero ha bajado un poco la intensidad del resto del equipo de Vélez. Sobre todo para presionar. Cuando Boca recupera la pelota, ya no llega a esa presión tan rápida como en el comienzo del partido. Como en los primeros 20 minutos del partido. En un instante vamos a estar recordando los suplentes de los dos equipos. Recordemos que hasta el momento no hubo cambios. Sí, pero recién Gareca le dio la orden a Bonillo para que se mueva Rascaldani. Señoras y señores, por allí estaba luchando Ferreira. Prato insúa. Espera en un centro que todavía no llega. Ferreira ya se acomodó. La pelota que llegaba para Cabral. El cierre ya ha sido de Sosa. Tampoco hay amonestados, ¿verdad? No, no, no los hay. Tampoco hay expulsados, ¿verdad? No, no, no los hay. Se viene el lateral que favorece a Boca. Allí va a luchar solitariamente el jugador Ferreira. El que despeja es Caruso. Estaba intentando Bella. Llega también para Marca. Falta sobre Arbiti. ¿Quiénes son? Rodrigo, los suplentes que acompañan a Richard Gareca. El arquero de emergencia es Montoya. Despacito, despacito. Sí, sí. Montoya. Cianetti, Romero. Sí. Orione, Ferreira. Rescaldani que se está moviendo y Freire. Y los de Boca. Mario César. Ustari, Celay, Somoza. Chávez, Colasso, Nico Blandi y Beatriz. Ya llegó el derechazo del jugador Orión Silva quiere, pero no puede. El que había ganado arriba había sido el jugador Cabral. Bella. Falta. Le tocó a Arbiti. ¿Va a ser el primer amonestado del partido, Arbiti? Sí, es el primero en el partido. ¿Cómo está la noche, Che? Hermosa, hermosa. No hay viento, está bárbaro. Bien la marisa, está bien. Saquen un balón, muchachos. Gracias. Allí Tobio. Peruso, Tobio. Cerro. Tobio. El que viene presionando es Erbiti. Lateral defensivo. Se está terminando este primer tiempo. Tocaba y sacaba esa pelota el jugador Fernández. Se venía Herbes. Silva. Allí está Silva, el que lo persigue es el jugador Papa. Erbiti. Presiona a Vélez para recuperar la pelota. Allí el remate había sido de Schiavi. Y rebotaba precisamente en el jugador de Vélez. ¿Cómo actúa el hincha, no? Desde que Silva marcó el gol. Las tres veces que tocó el balón ya no lo silbaron tanto. Porque por ahí la silbatina y el insulto inicial pudieron llegar a agrandarlo en lugar de achicarlo. Pero valoraron que no haya gritado el gol. Sí, sí, sí. Buen primer tiempo de Silva. Dios. Amonestado Cerro. El primero en Vélez, el 18. Amonestado. Frente a la pelota se ubica el tupu, Franco Sousa. Amonestado Cerro. Amonestado Cerro. Amonestado Cerro. Amonestado Cerro. Amonestado Cerro. Amonestado Cerro. Laucha a costa. Laucha a costa. Insiste. A costa. Le dejan la pelota a paredes que le va a entrar, ¿eh? No tiene espacio. Por eso no le entra. Herbite es el que está marcando ahora al jugador de ella. Falta. Tiro libre para Vélez. En terreno de Vélez. Se va a recuperar un minuto. Le agradezco, por favor. Hoy lo viste, ¿eh? Ah, sí. Bien. Yo estaba haciendo Zappi. Yo te estaba colaseando. No, por favor. Sí, sí. Silva. 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 Especialista del poste. Silva. ¿Con quién? Con Acosta. Acosta. ¿Con quién? Con Silva. La quiso hacer de un taco. Y de anujo. Y esto facilita la salida de Vélez. ¿Con quién? Con todo. Y hoy ahora con el pocho. Insúa. Va Insúa. Hernández. Bien afanada por Hernández. Aquí está Herbite. Termina mejor Boca el primer tiempo. Claramente. Este es Clemente. Y aquí le toca paredes con Herbite. Con Clemente. Arranca Clemente. Que no viene persiguiendo ahora el jugador. Ferreira. No alcanza el laucha. Y allí estaba luchando solitariamente Insúa. Sale el arquero Orión. Cuando venía apurando el jugador Prato. La pelota la tiene Vélez. Una de las últimas bolas. Era noche. ¿Con quién? Con Ferreira. Prato está en el área. Lleva Ferreira. Quiera Ferreira. La pide Insúa. Se abrió de gamba. Bella para que la tenga Papa. El zurdo. Que mete otra vez el cambio. ¿Para quién? Para Peruzzi. Peruzzi. Que va a meter el centro. Peruzzi. Que quiere pero que no puede Caruso. Era el que había despejado. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. Apasionante lucha por el campeonato. Vélez cero. Boca uno a los 30 minutos de esta etapa inicial. Santiago Silva le está dando el triunfo al equipo visitante. Señoras y señores. Nuevamente en el estadio. José Marfitani se va a levantar el telón de este segundo y último acto. No veo variantes en Vélez ¿verdad? No hay cambios. Tampoco en Boca ¿es cierto? Los mismos 11 del primer tiempo. Le agradezco. Señoras y señores. Bajará la orden del señor Néstor Pitana. La pelota ya la tiene Vélez. Ya la tiene Cabral. Le recuerdo. 3-0. Boca uno al único gol. Que en un ratito vamos a reiterar. Lo hizo Santiago Silva. Allí estaba Herbe recuperando la pelota. El balón que estaba llegando precisamente para Silva. Silva no lo podía agarrar el jugador Cerro. Que es uno de los mediocampistas. Herbitti jugando con su arquero. Que está obligado a jugar con el pie. Estoy hablando de Orión. La jugó muy mal con el pie. Por eso la tiene el jugador Ferreira. Va Ferreira. Prato espera para hacer el empate. Pero no lo deja Herbitti. Se viene proyectando Peruzzi. La pelota ahora es de Cerro. Por allí el que la tiene es Cabral. Allí va Cabral. Papa por adentro. Y Súa también estaba llegando en aquella posición. Veres presiona en el arranque del segundo tiempo buscando la igualdad. Allí estaba Seals. Y aquí está Tobio. Se juntaron los dos centrales. El que está presionando es Lautaro Acosta. Este es el arquero Sebastián Sosa. Ex jugador de Boca. La salida es sobre el sector izquierdo con Juan Ignacio Sills. Allí estaba alargando la pelota para el jugador Papa. Llegaba y suba otra vez Papa. Arriba estaba despejando el jugador Sosa cuando estaba luchando más adelante sobre el sector derecho Guillermito Fernández. La pelota es de Boca. Así arrancó el segundo tiempo con Vélez otra vez tratando de ejercer el dominio. Con el mismo reparto de los futbolistas. Igual que en el primer tiempo. Con Insúa un poquito más abierto ahora. Pero igual de adelantado respecto de los otros tres mediocampistas. El que perdía esa pelota era el jugador Fernández. El que estaba luchando en aquel sector era Prato. El que corre por allí es Lauta Acosta. Allí va Lauta Acosta. Ya había llegado Paredes. También está haciendo compañía Silva. La pelota para Fernández. Alar o no. Fernández no. Erbitti, 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 Erbitti. El despeje hace que se la lleve el jugador Cabral. Señoras y señores. Se viene Bella. Allí Bella. Estaba alargando para quién? Para el Chucky Ferreira. Allí va Ferreira. Sigue Ferreira. El que cruzó es Cardoso. Se viene nuevamente Bella. Buena jugada Bella. Espera Prato. Espera Prato. La pelota pasada Insúa venía por atrás de Sosa. Hay tiro de esquina. En el arranque del segundo tiempo que favorece a Beres. Como siempre en la ejecución el capitán. Estoy hablando del fe de Insúa. Tobio y Seals. Se viene en Alaria. El segundo centrar por la revancha. Ya en Alaria también está el jugador Cerro. Viene el centro. El despeje de Sosa. El tiro de esquina se transforma en un lateral que va a ser Papa. Allí hace Papa. Prefiere alargar esa pelota para Prato. Por allí estaba luchando Cabral. Va Cabral y ahora la tiene Insúa. Insúa que va a levantar la cabeza. Ferreira cerca del punto del penal. Este es Papa. La pelota que nos llega en forma de centro sobre el área de Boca. La vuelve a pedir Insúa. La tiene Insúa. Insúa que asegura con el otro zurdo que es Papa. El que se acerca es Cerro. El que la tiene es precisamente Cerro. Nuevamente Papa. Papa. Que hará Papa con Cerro. Sigue Cerro. Va Cerro. La pide Insúa. No le da bola. Esquiavi. Boca apuesta a contraatacarlo. Apuesta a que Vélez en algún momento, en el afán de conseguir rápidamente el empate, deje algunos espacios. Provoque algún error que le conceda la posibilidad de un segundo tanto. Comenzaron a moverse los suplentes de Boca. El hostigamiento ahora es para el flaco Somoza. Exjugador de Vélez. Señoras y señores, el remate del Chucky. El Chucky es Ferreira. Este es el gol. El único gol que tenemos hasta ahora en el partido. Segunda jugada después de la pelota detenida. Paredes mete el área. Silva va a ganar ese espacio que está señalado. Un paso atrás de zurda y de primera, fortísimo. Y el 1 a 0. Qué bien, qué bien que salió de la marca de Sils, ¿no? Muy bien. Señoras y señores, allí viene Cabral. Ya se está incorporando Esquiavi. Cabral intentando. El que defendía era Fernández jugando precisamente con el flaco Esquiavi. Arriba llegaba el despeje del jugador Sils. Se está jugando por arriba. Sils tiene la pelota nuevamente para Vélez. Allí va Herbes para marcarlo. Papa. Con Insú a su compañero en el sector izquierdo. Nuevamente, Juan Ignacio Sils. Allí viene el pelotazo para Vélez. Vélez. La baja como los que saben. Allí va el mediocampista derecho. Sigue Vélez. La pide Prato. La pide Ferreira. Sigue Vélez. Sigue Vélez. Sigue Vélez. 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 La terminó bien, pero hay un dato alentador. Y es la segunda intervención ya en ataque de Vélez. La primera fue un buen desborde y centro con su pierna menos hábil. Ahora no la terminó bien. Estamos llegando a los cinco minutos iniciales. Y Vélez quiere empatarse. Viene Ferreira. Viene acompañando Prato. Viene acompañando Prato. Viene acompañando Insúa. ¡Prato! Notable el arquero Insúa. Se acaban de salvar. Y a posición adelantada. Se acaba de salvar Boca. ¡Qué pelota que sacó Agustín Orión! ¡Qué bárbaro! ¡Qué notable el arquero de Boca! ¡Y qué buena jugada de Vélez! ¡Rapidísima! El pase para Ferreira. Arranca habilitado. El centro es muy bueno de Ferreira. Cabezazo. Y el palo. Y ahí cuando vuelve a ingresar al campo de juego Ferreira, vuelve de un fuera de juego. Aunque estuviera fuera del campo de juego, es offside. El palo salvó a Boca. Y después el remate cruzado. Insúa no fue lo suficientemente justo. Tengo que rectificarme lo de Orión. Me había sido un manotazo de Soria. Allí estaba Herbes. Por aquí la pelota la tiene. ¿Quién la tiene? Acosta. Intenta nuevamente Herbes con Herbite. Herbite. Mirá dónde fue a marcar Peruzzi. La salida es con Sosa. Peruzzi estaba marcando ahí. Los aplausos son precisamente para él. Papa no alcanza. Y entonces ahí lateral en la mitad de la cancha. Peruzzi. Aquí. Berecero. Boca 1. En Rosario. Y Alls 0. Allboys 1. Paredes. Se viene Paredes. Va Paredes. Quiso jugar con Silva. El que sale ahora es Iván Bella. Va Bella. Quiso anticipar Caruso. No hubo falta, dice el árbitro. El que la estaba despejando en el jugador. Es Kiabi. Quiere, pero no puede. Ahora Lautaro Acosta. Hubo infracción. Sobre Cerro había sido de paredes. Tiro libre. Allí está precisamente Cerro. Cambiando con Papa. Insúa la acompaña más arriba sobre el sector izquierdo. Viene acercándose también el jugador Cabral. Allí va precisamente Cabral. Sosa la marca. Sigue Cabral. El toque había sido para Ferreira. Nuevamente Papa. Quiere Ferreira. Levanta la cabeza Ferreira. Va a cambiar. ¿Para quién? Para Gino. Pero sí. Aquí intenta Vélez. A mitad de camino se queda Paredes. Eso bien Gino. Sigue Gino. Metiendo para Ferreira. Ferreira. Prato viene acompañando. Allí Prato. Saque desde el arco. Tiro de esquina. No. Tiro de esquina. Por eso se levantó tanto esa pelota. Tiro de esquina desde la derecha. Que favorece. A Vélez. Que sigue buscando la igualdad. Sube Tobio. Sube Sils. Baja Silva. Insúa para entrarle. Vélez ya que algo le está diciendo. Prato. En el área chica. Sare a buscar. Ya llega al centro. Ferreira quiere pero no puede. La media vuelta. Había sido de Clemente Rodríguez. Contra el mundo está Acosta. Teruzzi que se había quedado marcando en ataque. Jugando para Sosa. Ya le entró Sosa. Esa pelota se prepara. El jugador Prato. Que era el que había ganado arriba. Corre Insúa. Cierra su posición. Franco Sosa. Viene para Silva. En la marca está Tobio. Papa que no puede. Silva era el que había ganado. Por eso la tiene Fernández. Allí va Fernández. Aquí está Silva. Nadie le pegó el grito. Que venía desde atrás y su. Señoras y señores. Herbes era el que afanaba esa pelota. Acosta era el que estaba intentando. El que llega es Paredes. Así le compañía a Silva. Herbes que quiere. Fernández es el que la tiene. Allí viene el remate. Paredes. Rosa en el adversario. Ahí tiro de esquina. Desde la izquierda que favorece a Boca. Baja Ferreira. Baja Tarato. Prácticamente no deja a nadie para la contra. La gente de Bérez. Que está perdiendo este partido. En la ejecución. Leandro Paredes. Desde el sector izquierdo. Se acerca también el jugador. Herbiti. Nadie. 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 Para la contra. En Bérez. Llegará el zurdazo ahora de Herbiti. Esquiab y Caruso. Quiere en el segundo. Ya llegará al centro. Está Fernández pisando el área. Chica. Silva también detrás de Esquiab. Y allí Caruso que se levantaba. Y el despeje había sido del jugador plato. Otra vez la tiene Herbiti. Mete Herbiti. Un nuevo despeje del oso. La pelota que está llegando al área. Corre a costa. Arriba. Va Sosa. Arrancado muy bien el segundo tiempo Ferreira. No solo jugando como un terminador de la jugada. Sino asociándose en el juego. Espere que está por allí. Insúa. Levanta la mano Ferreira en el área. Insúa quiere pero no puede. Colabora permanentemente con sus compañeros. En posición defensiva. Fernández. Ahí lateral. Está esperando recibir Cabral. Sin embargo prefieren por adentro para Cerro. Allí va Cerro. Mirá cómo se viene Peruzzi. Aquí está Gino Peruzzi. Nuevamente la pelota en poder de Cerro. Y ahora en poder de Cabral. Cabral que mete para quién. Para Insúa. Así es el pocho. Allí va el pocho. El pocho. Que quiere pero que no puede. El que estaba marcando era Sosa. La pelota se va y es para Vélez. Allí en el ingreso. Apurando estaba el jugador Papa. Cabral el medio campista en el que tenía el balón. Insúa quería pero no podía. Despeje de quién. De Fernández. Allí la tiene Erviti. Imprecisiones en boca. Que no puede cruzar la mitad de la cancha. La está inclinando Vélez. Con el jugador. Primero con Sosa. Y ahora con Bella. Va Bella. Cambiando con el jugador Cerro. Cerro con quién. Con Cabral. Cabral que estaba metiendo para Insúa. Están levantando la cabeza Insúa. Llegaba Ferreira. Es que fue el que la despejó. Cerro que vuelve a cambiar. Papa que la tiene. Papa de zurda contra el área. Sí. Allí la Bella. Bella. Le queda para la zurda. Bella. Se la devuelve a Papa. Allí está Papa. Levanta la mano Ferreira. Levanta la mano Ferreira. Que llega por atrás. Ferreira que estaba metiendo el arquero. Orión. Y estaba completando Matías Caruso. Pero señoras y señores. Se viene Vélez. A empatar o morir. Por allí está Insúa. Corre Insúa. Maneja la pelota Insúa. La tiene Prato. Saque desde el arco. Aliento ensordecedor de la gente de Vélez. Responde. Lo de Boca. Acomoda la pelota de Orión. Vélez busca con desesperación. Inclinando la cancha. El gol de la igualdad. Dominio total de Vélez. Se ha plantado el campo de Boca. Boca que defiende cada vez más atrás. Y lo está dominando con mucha claridad el equipo local. El espejo había sido de Tobio en la mitad de la cancha. Estaba completando Cerro. Erbiti. Para Acosta. Y allí se la lleva Silva. Se rebalaba Acosta. Esto facilita el trabajo de Francisco Cerro. Cerro. Ahora sale Papa. El que está tapando en esa zona es Fernández. Boca quiere pero no puede salir del asedio hasta el momento de Vélez. La tiene Sosa. Mete Sosa. Para lo contrario. Este es Tobio. Allí va Tobio. Vélez. Vélez. Indicaciones de Gareca. Ya no vas a contar qué. A mitad del camino se queda Paredes. Que no la encuentra Paredes. Este es Peruzzi. Allí va Peruzzi. Vélez. 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 Se le fue a Caruso. Primer cambio en Boca. El que se va a ir a hacer... Ah, no, no. Primero el córner. Primero el córner. Lo paró Falsioni. Está bien. No conviene hacer un cambio con un córner en contra. En un instante se va a producir el primer cambio en Boca. Ya llegará el centro de Insu. Allí viene Insu. Un arquero que sale. Que controlan en dos tiempos. Cuánto lo estaba cubriendo por las dudas el pelado Sil. Lo vio parado a Nico Colasso. Sí, es el que va a ingresar. Silva jugando para Costa. Y hasta dónde llegó Paredes, el lateral que juega sobre la derecha. Peruzzi, ¿qué dije yo? Ah, no, Paredes me parece que... Se va para afuera, sí. Paredes. Levanta la mano Silva solo. Allí está Silva, Silva. Y este Clemente. Clemente, 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 Clemente. Llega Fernández para atrás. Silva otra vez para Clemente. Quedó corto ese pase. Muy bien, Chetovio. Por aquí Prato. Va Prato. Lucha Prato. Para el otro lado va a ser más cómodo Prato. Señoras y señores. Clemente con el pelado. Allí va Silva. Silva ahí al centro. Solito estaba llegando. El jugador, Acosta. Otra vez Boca con Clemente. Que la hace del ojo con Silva. Posición adelantada de Clemente. Vamos con el cambio. 15 por 32. Tachelo, relator. Se va Leandro Paredes. Aquí ingresa. Es Nicolás Colasso. No tuvo un buen partido Paredes hoy. También es cierto que a veces el juego de Boca se vuelve hostil para Paredes. Porque pasa mucho por arriba la pelota. Juega mucho con los delanteros de espaldas el equipo. Y él tiene que ir a buscar a la segunda jugada. Y no la ve tan fácilmente esa. Y se va a venir la variante en Vélez. No estaba conforme Gareca con el trabajo que está haciendo Bella. Y es por eso que es quien va a dejar la cancha después de esta jugada. Señoras y señores. Allí estaba intentando el jugador Insúa. Ya va a llegar el centro. Está esperando Prato. Está esperando Ferreira. Un centro que todavía no llega por atrás. Está Bella soñando por hacer un gol antes de irse del partido. Papa lo vio. Este es Bella. Allí está Bella. Bella, Bella. Clemente lo marca. Bella va a meter el centro. Buen centro de Bella. Por atrás. Quería, pero no podía el jugador Ferreira. Extraña lo de Bella de todas maneras. Porque la verdad que si salía en el primer tiempo. No había nada que decir. No hizo un buen primer tiempo. Ahora estaba levantando el rendimiento de Bella. 21 por 24. Agustín Leonel Alione. El juvenil de la cantera de Vélez. De Amenábar, Santa Fe. 18 años. Reemplazando a Bella. Ya se ubicó a la derecha a Lione. La pelota la tiene Boca con el jugador de Armiti. Y la salida sobre la izquierda es con Clemente Rodríguez. Allí va Clemente Rodríguez. Otra vez a Armiti. Armiti metiendo hacia adentro. Falta sobre la costa para mí. El árbitro de al lado. Dice que la infracción la hizo a costa. Raro. Muy raro. Muy raro. Ya mete Tobio. Tobio. ¿Para quién? Para Prato. Allí va Prato. Señoras y señores. Quería pero no podía. Suba Prato. Otra vez Ferreira. 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 Esquiabio. Obrigado con el pie. Agustín Orión. Está bien con el pie hoy Orión. Estamos viviendo la fecha número 16. Insúa. Allí va Insúa. Por aquí viene Peruzzi. Allí va Peruzzi. Este es recientemente ingresado a Lione. Va Lione. Sigue a Lione. El toque para Insúa. Insúa que asegura el balón con Cerro. Cerro con quién? Con Papa. Allí va Papa. Por aquí está pareciente el jugador Cabral. Y nuevamente Papa que cambia. Se viene. Veres que quiere. Que quiere. Pero no puede. A Lione. Que está con quién? Con Peruzzi. Y allí está Clemente. 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 Muy buen anticipo de Tobio. Que lo vino a buscar hasta aquí al jugador Silo. Allí va Tobio. Empuja a Tobio. Tobio quiere. Ferreira sueña. Prato también. Tobio ahora quiere hacer rebotar para buscar el tiro de esquina. Que no puede lograr. Ahora para Vélez. Era para Vélez. Es para Boca. ¿Qué dice Richard? Está intranquilo el técnico de Vélez. Lo rectifico. Tenía razón el asistente. Peruzzi. Clemente. Sils. Era el que estaba despejando. Arriba iba Herbiti. Que no estaba encontrando la pelota. La devolución fue de Herbbi. Buscando el terreno adversario. Corre. Quiere. Pero no puede Herbbi. La tiene Insúa. Porque la había ganado Prato. Insúa. El toque fue de Cabral para Papa. Lleva Papa. Insiste Papa. Otra vez para Cabral. Va Cabral. Insúa. 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 Para Papa. Allí está Papa. Papa. Sosa. Ya ve que estaban solo Prato y Ferreira. Sin marca esperando. Sí. Sí. Va con mucha gente. Trata de mantener el dominio. De no concedérselo nunca a Vélez. A Boca. Alterna buenas y malas. Pero tiene la voluntad. De dominar. De jugar ahí. De distribuir a lo ancho. Seis o siete jugadores. Permanentemente en ataque. Ahí había un pase. Hacia atrás para Prato. Optó por buscar la profundidad con Papa. que no ha tenido tanto desborde hoy como en otras ocasiones. Ha llegado muy poco al fondo. Falta de Tobio frente a Costa. De cerca Pitana. Bien, Chepitana. Sí. Sí, sí. Ya llegará el centro. El que está en la media luna es el jugador Silva. Por allí aparece a Costa. Va a Costa. Herbe lo viene acompañando. Allí está Herbe. Sueña Silva. Sueña Silva. Señoras y señores. La recuperación de Cerro. La pelota se fue lateral. Para Boca. Que pasa en el banco de Boca. Paulsoni tranquilo. Recién charlaba con Sanguinetti. Ahora vuelve a ponerse... No, sigue de pie. Amagó con sentarse el técnico de Boca. Herbe es... El cierre. Vellino, Perus. Y por allí aparece Lucas Prato. Veloso luchando, tratando de empujar a Vérez. Por allí aparece Clemente. La pelota última a tocarla fue de Agustín a Lionel. Recientemente ingresado. ¿Le pasa algo Clemente? No. Me parece que se tomó un tiempo extra para sacar el lateral. Señoras y señores. Eso lo voy. Le sigue ganando a Lionel Sunacero en la ciudad de Rosario. Y aquí Boca le sigue ganando en la Malfitana. Y a ver, es por 1 a 0. Hasta el momento, estas son las posiciones. Insúa, que estaba cambiando para Papa. La pelota que estaba llegando para Cerro. Nuevamente Papa. El toque había sido de Tobio. La pelota es de Alione. Sigue Alione. El que no pudo pararlo fue Colas. O sea, reviene Gamba. Hace el árbitro para permitir que la tenga Papa. Venía acompañando Cerro. La pelota es de Boca. Valen budo, Vélez. Ese es el error que cometen. Le facilita la tarea defensiva a Boca. Lo que Boca quiere es justamente eso. Boca le da la pelota. Boca le da el terreno. Lo convida Vélez a dominar el partido. Y Vélez lo domina. Pero termina en el lugar donde quiere Boca que termine. Para defender con más facilidad. En el centro. Donde hay mucha congestión. Qué partido mañana, ¿eh? Bueno, ya era un partidazo. Con estos resultados, ahora mucho más. Estamos hablando del que van a jugar en Córdoba. Belgrano frente a la luz. Te recuerdo que Maxi y Rodríguez Gensel se fueron lesionados. Están aparentemente desgarrados en Newell's. Habrá que ver si nos detiene alguna complicación a Sabela. Capaz que tenía en cuenta al volante de Newell's para el próximo partido frente a Brasil. Allí está Insúa. Y aquí está Tobio. Casi 22. Casi 22. Insúa lucha Vélez. Quiere Vélez. No puede Vélez. En el lateral, Gino Peruzzi. La devolución había sido del jugador Cerro. Peruzzi nuevamente Ferreira que no puede. Se viene Cerro, Cerro. Y allí está Parato, Parato. Ferreira espera, Insúa espera. Nada, nada. No sé comentarista usted qué opina. Nada, nada. Bien. El que empuja es Tobio. Tobio. La pelota es de Peruzzi. Tobio que lucha, que quiere, pero que no puede. Herbes que gana. Y el que la revienta es el jugador Colasso. Papá se viene otra vez Vélez. Por aquí está Cabral. Y aquí está Aleone. Venía acompañando Insúa. Saque de Delarco. Que favorece a Boca. Comentarista. Acá. No pasó nada. No pasó nada. Herbes tiene que cobrar doble hoy. Tiene que cobrar horas extras. Un despliegue. Y además no lo nota casi nadie. Entonces es un despliegue un poco oscuro. Pero importantísimo para el equilibrio de Boca. La pelota va de Orión a Silva. Ahí va. Silva lo sacó, lo desacomodó Tobio. Y Silva reclama falta a Pitana. Papá. Lucha Parato. Va Parato. Esquiabia. Está con él. Va Parato. Ya está por adentro Ferreira. Ya llegó Insúa. Ya llegó Insúa. 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 Allí está Insúa. 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 No le deja Caruso mantener el centro. Sigue Insúa. Domina Insúa. Quiere Insúa. Señoras y señores. Caruso cede. Este tiro de Quina desde la izquierda que favorece a Vérez. Da la impresión que Vérez vuelve a despertarse. Se queda solamente para la costa. El Laucha acosta. El Laucha acosta a Tobio y Sils haciéndole compañía a Prato y a Ferreira. Sueñan. Allí viene el centro. Que no pudo alcanzar Sils. Otra vez llega para el capitán. Allí va el pocho. El pocho para quien para. Papa el zurdo que hará. Papa que mete un buen centro. Ferreira que quiere. Muy bien. Muy bien Orión. Uy, uy, uy. Qué cagada se mandaron. Señoras y señores. Por allí se viene Acosta. Solo Acosta. Solo Acosta. 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 Mirá está donde tuvo que cerrar. Pero sí. Se cayó a Leone. Que era uno de los tres que había quedado marcando en ataque. A una. Que era Acosta. ¿No? Eran tres contra uno. Sí. Pero él había quedado en la marca de Acosta. Se cayó cuando venía la pelota. Y Acosta recibió solo. Ah, Leone jugando con Prato. Y hacen faltas. Propuesta Cabral. El árbitro está al lado. Buen falta. Buen falta. Amonistado Prato por propuesta. Sí, señor. Esta es la jugada anterior. Pelotazo. Tres hombres. Contra uno y medio en realidad de Boca. Se resbaló a Leone. Y le quedó la posibilidad de Acosta. Estaba metiendo Erbiti. Falta de Tobio. Protesta Peruzzi. Cobraste este y no cobraste la otra. El árbitro está al lado. Al lado. Clemente Rodríguez en ejecución. Se refresca Erbiti. Silva se viene a Acosta. Controla el jugador Sosa. Ya sale otra vez Beres. El que estaba metiendo era el jugador Peruzzi. El despeje había sido del capitán Schiavi. Por aquí arranca el zurdo Erbiti. Este es el zurdo. Colazo. Va Colazo. Quiere pero no puede. Bien por Peruzzi. Cuando le quita esa pelota. La tiene Cabral. La tiene Cabral. La juega para quién. Para Ariglione. El reemplazante de Bella. Siga, siga. Otorga bien la ley de la ventaja al árbitro. ¿Por qué protesta, querido? No ve que la tiene. La tiene allí Ferreira. Va Ferreira. Viene acompañando Insúa. Por atrás llega Prato. ¿Qué quiere pero no puede? Papa tampoco. Fernández, el mediocampista derecho, cerraba esa posición para tratar de tranquilizar la boca. Pero sin embargo sigue y sigue y sigue. Insiste, insiste, insiste. La gente de Vélez. La pide Insúa. Asegura el traslado. ¿Con quién? Con Tobio. Allí está Tobio. Primer central. Con el lateral derecho Peruzzi. Va Peruzzi. Va Peruzzi. Va Peruzzi. Ferreira arriba. Allí estaba replicando Caruso. La pelota la tiene Cabral. Sí es Cabral. Cabral con Papa. Con Papa. El que marca Fernández. El centro de Papa. Muy pasado. Por allí viene el despeje hacia adentro. Cuando quería Ferreira. Señoras y señores. Va a insistir nuevamente Vélez. Aunque el que no lo deja en este momento es Clemente Rodríguez. Allí el despeje fue de Tobio. Tratando de asegurar plancha. Bramico Riego para el físico del adversario. Deslaucha a Costa. Por eso en la mitad de la cancha de tiro libre. Va a haber un amonestado en boca. Creo que Jorazo. Sí, el segundo en boca por la jugada anterior. Se saltó todo el banco de suplentes. El cuerpo técnico reclamando que no había sido falta de Acosta. Así se fue. Aquí está Cabral. Va Cabral. Señoras y señores. Cerro. Cerro. No le pegan de media distancia a los de Boca. ¿Viste? Los de Deberes. Perdón. Dicen. Allí a Leone. Colasso. Clemente. Lateral defensivo. ¿Quiénes fueron los dos amonestados? Si son dos. Claro está. De Deberes, por favor. Sí, son Cerro y Prato. Y los dos de Boca. Erbiti y Colasso. ¿Usted quería agregar algo? Una sola vez. Trató de patear Cabral y pegó en Schiavi. Ah. Nada más. Nada más. Está hablando Gareca con Rescaldani. Le había preguntado a Prato cómo se sentía. También a Ferreira. Pero evidentemente ha tomado alguna decisión. Porque los dos le contestaron que estaban bien. El que quiere que le digan que están mal. Señoras y señores, con ustedes Inzúa. A Leone. Clemente. Hay tiro de esquina de la derecha para ver qué sueña con la igualdad. Ya llega para pegarle el capitán, el jugador. Inzúa. Se viene Tobio que en el primer tiempo asustó con un cabezazo que casi era el primer gol del partido. Va el Pocho para meter el centro. Ya se viene por la revancha también el jugador Seals. Pero antes me da la impresión que va a haber un cambio. Sí, señor. Como los dos le dijeron que están bien, decidió sacar a Inzúa. Que no le había preguntado. Así que ingresa el número 9, el ex jugador de Quilmes. Ezequiel Rescaldani, 1,88. Su medida en lugar del 10. Y capitán. Ahora Tobio quedó con la cinta. Se desespera mandando colazo a marcar a Rescaldani. Y no los escuchó. Está bien. Pero más allá de la altura, cómo va arriba. Señoras y señores, hiciste Vélez luego de este tiro de esquina. Por allí otra vez a Lione. Allí va a Lione. Este es Cabral. Cabral Araro Cabral. Hace todo lo que puede Vélez. Mueve la pelota. Trata de encontrar profundidad por el centro. Le cuesta un poco más ir por los costados. No tiene tanto desborde. No ha sido tan profundo Papa. A Lione también juega con la tendencia de buscar hacia Ferreira. De jugar esa diagonal. E insisto, a Boca no le queda incómodo este partido. Está acostumbrado a jugar esta clase de partidos. Con un rival dominante. Pero sin demasiado riesgo para su arco. Pone toda la carga en el asador el señor Gareca. Sí. Llamó a Romero. Se viene Corazzo. Se viene Corazzo. Se viene Corazzo. La pide Fernández. La pide Fernández. La tiene Fernández. Allí levanta la cabeza Fernández. Apuntó Fernández. Salva Sosa. Evitan el tiro de esquina. Había sido Sils. Por aquí aparece Facundo Ferreira. Ferreira. Retrasado ahora Prato. Prato. Prato que baja a jugar a la función de Insú ahora. Con el ingreso de Rescaldani que queda como punta con Ferreira. Allí viene precisamente Rescaldani. Sosa es el que cierra su posición. Erbiti es el que está luchando con el jugador Cabral. Gana por el momento Cabral que vino. Hiciste Cabral querido. Bueno, ya la había cobrado y después lo hizo el movimiento. Es lo que Mar Capitana pudo haber esperado un segundo. Allí está Clemente. El toque había sido del jugador Acosta. El que estaba luchando era Colasso. En un instante se vendrá la última modificación. El equipo del Richard. Mal pase de Acosta. Le regala la pelota a los contrarios. El contrario era Sils. Por ahí estaba metiendo el jugador Cerro. Se viene Prato. Allí va Prato. Espera Ferreira. Espera Rescaldani. 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 Corre por allí. Rescaldani. De largo el paso. Y eso me parece que va a ser lateral defensivo. Esta es la jugada anterior. Buena apertura. La derecha para Fernández que llega. Recorrió 80 metros Fernández. Para participar de este ataque. Después le pega bien. Tercera y última modificación en Vélez. Anote este nombre. Es de los que más proyección tienen. Según los que conocen mucho de divisiones inferiores. 18 años. Mediocampista central. Lucas Romero. Camiseta número 29. Se fue algo cansado. Francisco Cerro. Las veces que entró. Entró bien Romero. Aquí está precisamente. Recientemente ingresado. La pelota viene para Peruzzi. Hay penal para All Boys en Rosario. Señoras y señores. Se viene a León. En el remate de Peruzzi. Penal para All Boys. Que le está ganando a Newell por 1 a 0. 2 a 0. Arriba. Arriba Matos. Por el 2 a 0 de All Boys frente a Newell. Sen Rosario. Electrizante campeonato. Notable final para este torneo. Y aquí estuvo a punto. A punto de empatarlo Peruzzi. Aquí toca. Cambia el ritmo. Acelera. Pasa el ataque. Lo pierde Erbiti. Que sale a buscar incorrecto el movimiento de ese de Erbiti. Sale con el que va con la pelota. Y lo pierde a Peruzzi que casi decide. Perdón, perdón. Porque se viene a costa. Se viene a costa. Se viene a costa. Pero Silva. Se llevó el contrario por delante. Estoy hablando de Seals. Los rivales que larga Newell los agarra Vélez. Aquí la salida había sido con el jugador Cabral. Romero ya metió los tres cambios. Ricardo Gareca. Teruzzi. Todavía puede hacer dos cambios. Falcione. Va a jugar con los cambios como hace habitualmente Falcione. Y mucho más cuando va ganando un partido. El espeje había sido de Tobio Por allí aparece el jugador Erviti El kit había sido de Alione La soledad de Acosta Tras esa pelota, el cruce sobre su derecha Había sido de Fernando Tobio El primer marcador central, este es Sils Sils apurando con quien, con Romero Todo mal, entre Tobio y Acosta Allí, intentando con Papa Lo informó el cuarto árbitro El árbitro suplente a Pitana ¿Qué pasó? A los golpes Tobio y Acosta Amonejado Silva El tercero en Boca Esto es lo que pasó entre Tobio y Acosta Después el fuente El chiquitito, la lucha La lucha Acosta Se agarra a Tobio y se va a la demanda La autopista Intenta Vélez Con Alione, sigue Alione Clemente ahora amonestado Cuarto amonestado en Boca Escuchen el aliento para Vélez Este es el momento de la segunda modificación en Boca Se va a ir el número 7 Se va a ir el número 7, la autora Acosta El que ingresa es el número 17 Con el gol del empate Dos en la barrera Boca se defiende con 354.000 jugadores Allí va Papa Un arquero que se queda Nadie que le puede entrar bien a esa pelota Tiene que ser del arquero que estaba rechazando No cobra la falta Allí, señoras y señores, estaba intentando el jugador Cabral, sí es Cabral Cabral rebotaba la pelota de Fernández Llega al centro Un nuevo despeje Y no hay jugadores para la contra Erbitti va Erbitti va Erbitti va Erbitti va Busca la infracción No, para mí no Es lo que quería Erbitti Claro El propitano Oficio de Erbitti para Hacer esto Provocar el contacto ¿Quiénes son los próximos rivales Que va a tener Vélez? All boys de visitante Unión de local Y termina con Rafaela Ya le pegó la pelota a Orión Por allí estaba despejando el jugador Tobio Por allí aparece Rezcaldani Arranca Rezcaldani Ya viene acompañando Ferreira Rezcaldani Ahora o nunca Rezcaldani Y el arquero Ferreira que llega a gol No No Ferreira Chucky No aponillás hoy No dormís Vos tampoco Gordo La expresión de Ferreira Se reprodujo En miles de espectadores Fue muy bueno lo que hizo aquí Rezcaldani Ferreira va a buscar A pesar de la infracción de Erbitti En el camino Rezcaldani hace todo lo posible Para esperar a Ferreira Como no llega entonces Saca el remate Deja el rebote Orión Y abre mucho el pie derecho Precisamente para evitar Una nueva resistencia del arquero Trata de asegurarlo Ferreira Abre mucho el pie Y se le va afuera El doctor Delon lo sigue No es tan fácil No es tan fácil Le va a quedar en la memoria Estas son las jugadas Que un futbolista No olvida más ¿Te acordás El gol que me comí Contra boca Cuando estábamos luchando Por el campeonato? Vamos a ver otra vez La repetición Lo que hace Rezcaldani Está muy bien Porque aprovecha Ferreira Ferreira saca Uno de los defensores A Caruso Y Rezcaldani Encuentra el espacio Hizo todo lo posible Para esperar un pase No apareció Sacó el remate Y después Era gol Era gol Es un rebote Peligrosamente corto Orión Peligrosamente corto Los próximos rivales de Boca Alguien van a ser Racing Arsenal En Sarandí Y Godoy Cruz Está Derbez afuera Sí Va a ser la tercera modificación En Boca Se jodió Herbez Tiene un problema Del aductor derecho 18 por 22 Leandro Somoza Ex Vélez Por eso los silbidos Ya está afuera Pichi Herbez Le va a entrar esa pelota El arquero Orión Arriba va Silva Por allí corre Y con Blandi Sigue Blandi Lo busca aquí A Fernández Allí va Y Fernando Fernández Con quien con Somoza Somoza otra vez Con Blandi Nuevamente Somoza Mirá como se viene El pelotazo Va a ser controlado Sin inconveniente Por el arquero Sebastián Sosa Ya salen con Papa Rescaldani Junto a Ferreira Por adentro Esperando Que llegue el balón Romero La salida es con Tobio Aquí está el primer central Ya se proyectó Peruzzi Por el sector derecho Ya llega el pelotazo Para Ferreira Esquiab Fue el que había despejado Romero Es el que controla Esa pelota Y ahora Fernández Se viene Erbitti Delante de Erbitti Está acompañando Silva Somoza Que quería meter Con Blandi El anticipo Muy bien En el cierre Abeyacido Del jugador Peruzzi Por allí Clemente Rodríguez Uno de los hemos estado Somoza Erbitti 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 lo que quiere Es sacar el equipo Él mete pelotazo Se sabe que Nos vamos a meter En los últimos cinco Tiene una palma Erbitti Lo que corrió Muchísimo El y Herbes Han corrido muchísimo En el ingreso Clemente Rodríguez Viene a buscar Silva Ya la pelota La tiene Silva Que lo marca Es el jugador Romero Señoras y señores Se les llevaba El jugador Al Lione Por aquí aparecía Prato Va Prato Va Prato ¿Con quién? Con Rescaldani ¿Con quién? Con Papa Aquí aparece Papa Sigue Papa Sigue Papa Sigue Papa Sigue Papa Sigue Prato Allí viene Prato Viene Prato Rescaldani Que quiere Y no puede Insiste Romero Allí va Romero A mitad de camino Se quedaba el jugador Fernández Intenta Miren Saben que está en el área También Peruzzi Y el remate Arriba Orión Tiro de esquina Que favorece a Vélez Se está terminando El partido Boca le está ganando En la malpita Y a ver Es por 1 a 0 Con gol de Silva Llegará el surrazo De Papa Señoras y señores Se vienen los centrales Prato Perreira Rescaldani También soñando Allí arriba Esquiabi Nuevamente para Papa Llegará a otro centro Papa Que estaba tocando La devolución Había sido El jugador Cabral Pide en el centro Pide en el centro El despeje Había sido De Silva Le queda aquí Viene Peruzzi Allí va Peruzzi 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 El rebote Y que intenta Es Clemente Clemente Con Colazo Allí va Colazo Colazo El que marca Romero Gana Colazo Gana Colazo Sigue Colazo Mirá ahora Capitán El que no puede Tobio Sigue Colazo Sigue Colazo Blandi espera Blandi espera Blandi viene Se vino pasado Silva también Atento está Cabral Boca con Somoza Ya que debe el arco Para Vélez Bueno el partido Ya no tiene nada De prolijidad Esto dramatismo Y Vélez se expone Por buscar el empate Buen segundo tiempo Sobre todo en el aspecto Defensivo De Clemente Rodríguez Por allí la salida Es de Papa Por aquí intenta Peruzzi Va Peruzzi A empatar O morir Se juega A ver Con quien Con a Leone Allí tocaba nuevamente Romero Y aquí aparece Cabral El despeje de Caruso La está recuperando Romero La está pidiendo Papa Por encima Sobre el sector izquierdo Prefiere jugar Hacia adentro Centro de Cabral Allí Ferreira 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 ¿Qué te pasa Ferreira? Choque ¿Qué te pasa? Choque El segundo Choque 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 Ferreira ¿Quién para ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para rescaldar? Y señoras y señores Allí Ferreira Que quiere pero no puede Y el que le erraba El que no entraba bien Era a Leone A esa pelota Aquí el que estaba luchando El capitán Aquí hablando de Tobio Tobio que le estaba ganando muy bien A Silva Ya la tiene en segundo central Que es Silva Ya la pide Papa Pero él prefiere meter hacia adentro Allí salía para marcar el jugador Caruso Por allí Erbiti quiere pero no puede El que la tiene es Prato Prato Que está tratando de hacer jugar Para quien a Peruzzi Peruzzi que está haciendo jugar a Leone Viene en el centro de a Leone El despeje fue de Caruso Emocionante final En el estadio José Mancicani Imprecisión Nervio Tensión lateral Defensivo Se está terminando el partido Se van a recuperar 4 minutos Upa Salga, salga Salga lo que estaba diciendo Richard Y piensa Ganamiento sobre el sector izquierdo La gente de Boca El despeje fue de Tobio Que sí, perdón Que piensen además Que traten de Dejar por un instante La tensión Y el nerviosismo Y la angustia Pero es jodido Y claro que Es jodido Sobre el final Del partido Cómo haces Cómo haces Tiene que ser un fenómeno Esto está reservado Para los genios Nada más ¿No? Es muy difícil Tener el temple De... Prato Se viene Pa, pa, va Pa, pa Se desespera para ir A la marca El jugador Sosa Pa, pa, pa Pa Señoras y señores Intenta otra vez Prato Lleva a llegar el centro Fata sobre Cabral El tito dice que no No Siga, siga, siga Y siga El despeje Había sido de grande En plena posición defensiva Por allí corre Para hacer este lateral El arquero Sosa Con quién Con Fernando Tobio Allí con quién Con Sils Sils Abierto sobre el sector Izquierdo Está el jugador Papa Aquí ven Allí está Papa La marca va ¿Quién? Fernández Allí va Papa Con quién Con Romero Los dos técnicos Hicieron los tres cambios Allí estaba metiendo Romero Y va Perusi Perusi Allí estaba intentando La pedía Ferreira Pero que tiene la pelota Es ahora el jugador Cabral 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 Allí viene el remate De Prato Hay tiro de esquina ¿Verdad? Sí Hay tiro de esquina Es del sector derecho Que favorece A la gente De Vélez Escucha la Vélez Mirá cómo se va el arquero El arquero también Quiere ir Todo Boca Defendiéndose Hasta la hinchada Está en el área Allí viene el centro Rescaldán Y qué quiere el central Que también estaba soñando Señoras y señores Hay saque Desde el arco Mientras se incorpora Tobío Como se esperaba En los últimos minutos Se juega en el área De Boca Ahí va Vélez Ya sin prolijidad A luchar el partido A rescatar el resultado Que se le ha negado Ha tenido las ocasiones Pero no ha podido Había empujones Agarrones De todo Empujón de Prato Mientras la pelota Iba hacia el área Fue tremendo Lo van a molestar A Orión Por demorar Es el quinto en Boca Correcta La apreciación Del señor Pitana Muy bien Pitana Sí viene Orión Para entrar en esa pelota Nos vamos a meter En los últimos 120 segundos De este partido Colazo Colazo quiere Pero no puede Peruzzi para Megabezón Para el pico también Hay lateral Para Boca 48 minutos Se han jugado Esta tarde En línea No está mal Poquito Poquito Por debajo Del promedio Metía Clemente Blandi Quiso Pero no pudo La salida Es con Sins Sins Allí cerraba La posición El jugador Papa Va a ser de Clemente Allí va Clemente El que la tiene Ahora es Colazo Nico Que estaba metiendo Para Blandi Quiere pero no puede Muy bien hecha por Romero Se viene una de las últimas Con Cabral Allí va Cabral Va Cabral Va Cabral Va Cabral Va Cabral Señoras y señores Ahora está solo Carrera Buscando la revancha Rescaldani también Sin embargo No le dan la pelota Continúa teniendo El aparato Aquí empuja Sins Allí va Sins 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 ¿Con quién? Con Alione Alione Y el centro El cabezazo La pelota Que se va afuera No lo puede creer Ferreira No es Tu noche Chucky Está claro De más fácil A más difícil Tres tuvo Esta es la más complicada Esta no es una situación Clara Fue un cabezazo Que se le salió Un poco esquinado Cabral Ha tenido eso Que pedía Gareca Ha estado lúcido Para pensar Qué dirección Debía tener la jugada No le ha salido a Vélez Simplemente eso Y ha defendido mucho Mucho Boca Ya le entró La pelota Orión La devolución Había sido de Papa Por arriba Iba Rescaldani Por eso la pelota La tiene Prato El despeje Mira su cronómetro El árbitro del partido El señor Pitana Hay gol de Jules El partido se pone 1-2 En favor de Olboys Allí en la ciudad De Rosario Intenta Romero Esto quizás sea la última Por allí estaba entrando Pero sí El remate Que había sido De Prato Intenta otra vez Metía al jugador Cabral La reventaba Rodríguez Alcanza en Rosario Y aquí señoras y señores Terminó el partido Acaba de ganar Lebo que a Nolz Por 1-0 Allí en Rosario All boys Le ganan A Nolz Por 2-1 Una ovación Una ovación Del público local A Vélez Porque saben Que el campeonato Está en la mano todavía Saben del resultado De Rosario Y porque además Saben que Vélez Ha hecho todo lo posible Hoy Por rescatar este partido Que se le anitojó complicado De principio a fin Mucho más Después del gol De Boca Boca Hizo su negocio Hizo el gol Defendió mucho Y con concentración Y con algunos buenos Rendimientos individuales Y Vélez Sin estar cerca De su mejor producción Colectiva Fue a buscar Todo lo que pudo No lo encontró Abrito Pérez Fue el que descontó El mediocampista Para Nubles Aquí Ganó Boca